Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más en el canal, bienvenidos al refugio de Mipel, yo soy Horu, bienvenidos a un vídeo que no tenía para nada planeado grabar, porque quería grabar una partida a un juego, y de repente me ha llegado este, por sorpresa, este Kickstarter, estaba en casa de mis padres y no sabía ni que había llegado, no sé, habrá llegado entre el lunes y el viernes de esta semana, habrá llegado, pero no tengo ni idea del día, porque no, vamos, sabía que estaba enviado, pero no le he hecho el seguimiento ni nada, así que, telita, y pesa un huevo, ¿y qué juego es? Aquí veis, consume, consumir, consume, es el juego, no sé si lo veréis por aquí, están vivos, basada en la peli de John Carpenter del año 88, protagonizada por el gaitero, por Roddy Piper, la estrella de la WWF, y le han añadido el subtítulo de Assault on Cable 54, ¿no?, que también, homenaje también a la peli de Carpenter del año 70 y tantos, 78, 76, no me acuerdo, por allí, de Asalto a la Comisaría del Distrito 13, ¿eh? Vamos, esto es una funda que lleva, vamos a pelarlo y empezamos con el unboxing, bueno, ya está pelado, fijaros por aquí, aparte de consumir, compra este juego, ¿no?, por este lado, da, como, bueno, no sé si habéis visto la película, Roddy Piper, el gaitero, llega, llega buscando trabajo a una ciudad, no me acuerdo cuál era, y que pasan cosas raras, ¿no?, la gente, pues, bueno, en realidad la gente se comporta normal, pero hay un loco que dice que hay, que están entre nosotros, los extraterrestres, ¿vale?, y a través de unas gafas encuentran una especie de resistencia, a partir de unas gafas ven el, pueden detectar perfectamente que, cuando se las pone las gafas, que los, las personas, pues, son extraterrestres y, y a través de la televisión, pues, van, o a través de los anuncios, pues, van, publicidad subliminal para que te comportes bien, para que consumas y tal. Aquí lo tenemos, John Carperton's Daylife, o Daylive, están vivos, trabaja 8 horas, duerme 8 horas, juega 8 horas, ¿vale?, de Iconic Studios, le damos la vuelta, pesa, no podéis imaginar lo que pesa este juego, ¿eh?, no lo podéis imaginar. Unos 6 jugadores, entre 2 horas, 120 minutos y 200 minutos, para 13 o más. He venido aquí, para comer chicle y patear culos, ¿eh?, kikash, kikash, chiu, bubblegum. El reloj está, bueno, es que estos ingleses le ponen verbo a todo, ¿eh?, tiking, haciendo tic. El tiempo de luchar ha llegado, los invasores con la cara de calavera, se ocultan entre nosotros, y solo tú, la resistencia, o solo vosotros, la resistencia, pueden pararlos. Esperar a la ciudad de los ángeles, armaros vosotros mismos, ganar nuevos aliados, para reforzar la resistencia. Resuelve tus propios misterios personales, para obtener las respuestas que tú necesitas. No confíes en nadie, hay ojos en todos los lados, incluso entre nosotros. No necesitan nada para mantenernos sedados y ser autocomplacientes. Usa el prototipo de tus gafas Hoffman, para buscar sabotajes, encontrar o decodificar mensajes ocultos y descubrir al enemigo interior. Es tiempo de asaltar Cable 54, me imagino que será la emisora de radio o de tele, ¿no? Es tiempo de asaltar la emisora 54 y matar la señal. El mundo necesita una llamada para despertarse, y nosotros estamos llamando. Aquí tenemos todos los personajes, lo que nos traen, pues vamos a empezar con el unboxing. Abrimos la caja, por lo menos se abre bien porque tiene esto ahí para meter los dedicos. Y fijaros cómo viene, ya os he dicho que pesaba mil millones de... Aquí tenemos, bueno, lo primero, fundas. La verdad, este es un Kickstarter de hace muchos años. No me acuerdo ni lo que pedí, ni lo que dejé de pedir, ni nada, no me acuerdo de nada. Así que, esto es sorpresa. Aquí tenemos tableros de personaje, vienen uno... Me imagino que sean de personaje. Aliado, vienen varios, o sea... Son todos igual, sí. Pero aquí vienen tres. Por cierto, aquí, fijaros, no sé si se llega a ver... Tiene como una cara de... Se ve un poquito. Qué sorpresa. Habrá que poner ahí cartas, me imagino, para ver si tienen cara de... De Aliens. Aquí vienen unos cuantos más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco y tres, ocho, nos vienen. Todos vienen con la misma cara ahí. Vamos aquí, los personajes. Uh, lo estoy viendo. Uh, lo estoy viendo. Tenemos detective Dixon. Aquí tenemos... Y está como una especie de lenticular. No llega a ser lenticular, pero... Yo me imagino que se meterá aquí. Aquí. Así, me imagino. No llega a ser lenticular. Detective Dixon. Harry Hawkins. Está en uno de derecho y otro del revés, para que no abulte mucho más esto. Kyo Masabi Morita. Frank. Vamos a ponerlos así. Jacqueline Gibson. Billy Gemini. Doctora Mira Reddy. Tiene un taser. Esto ya lo veremos el día que juguemos partida. El Club del Zodiaco. Nada. Este es el protagonista. Ahí lo tenemos. Al Gaitero. Roddy Piper. John Nada. Creo que se llamaba. Y... Colette Holt. Aquí tenemos esto que simula una cinta de vídeo. VHS. Vamos a ver qué hay por aquí. Pues hay más personajes. Demolition Frank. Holy. Gilbert. Y Battle Nada. Ahí va. Él con las gafas. ¿Qué más? Están 10 de los personajes. Tenemos al Gaitero. ¿Qué más? Ahí los tenemos. Bueno, esto ya lo había enseñado. Cartas que no vamos a ver. Case File. Archivo de caso. Una del derecho y otra del revés. Case Close. Bueno, esto, claro. Hasta que no lo veamos, pues no. Battlehammer. Esta tiene como una cosilla aquí. Esta tiene una cosilla ahí que es como una pegatina. Pues nada. Esto no lo veremos. ¿Qué más? Aquí hay más cartas de caso. Como las que acabamos de ver. Así que no sacamos más. Aquí te vas a entretener dando la vuelta a las cartas. Porque hay una del derecho y una del revés. Una del derecho y una del revés. Yo supongo que sean encuentros o algo así. Porque hay de diferentes colores. Azules, amarillas, verdes, rosas. Y hay según... Hilltop Housing, Gran Hotel, Financial District. Me imagino que son encuentros. Seguimos con esto. Esto, pues, más de lo mismo. Aquí hay como unos contadores de tiempo. 0, 0, 0, 0. A ver, ¿esto qué es? The Technician, The Stalker. The Bounty Hunter, The Mastermind, The Emolition Expert y The Healer. Aparecen como roles. Aparecen como roles. Más cartas. Cable 54. Aquí vemos... Voy a enseñarles cómo se veían los extraterrestres a través de las gafas. El aspecto real. Si no llevaba las gafas... Ah, y usted es transparente, ¿no? Ah, no. No, no, no. No es transparente. Es un efecto de la cámara. Así es como se veían... Los extraterrestres. Digamos como si no tuviesen carne en... En la cara. Aunque si no llevaba las gafas, se veían normal. Esto, pues, era un mazo de encuentros o algo de esto. Dayleaf. Assault on Cable 54. Pass, fail. Esto son pruebas. Algún tipo de prueba que si la pasas, si la fallas. Esto tiene pinta de ser equipo. Vamos a ver... Vamos a ver... Qué hay allá. Qué hay de equipo. Como siempre, una del derecho y una del revés. No. Herida en la cabeza. Pierna rota. Ah, pues, son... Hombro dislocado. Son heridas. Contusión. Ojo negro. Y de la cabeza, Brukelberg. Sí. Son heridas. A ver, qué más hay. Por aquí, mil millones de cartas más. Que no voy a abrir. Son... ¿Qué son esto? Tienen... Están abultadas, fijaros. Por aquí. Ocupan más que por aquí. Es porque tienen... La especie de chip esta. Que no me acuerdo qué es. No me acuerdo para qué era. Taser. Taser. Pues, nada. Aquí tenemos... Pues, tokens. Spy, drone. Drone. Drone, espía. Policía humano armado. Policía humano armado. Llenito, llenito. Aquí tenemos las gafas. Famosas gafas de la peli. Que aparentemente son gafas normales. No... Supongo que se dan para ver algo en las cartas. Peanas para los stand-ins. Peanas para los stand-discs. Fight the thirst. Fight the thirst. Parece publicidad. Vamos a abrir una. No sé si será spoiler abrirla. No sé si será spoiler abrirla. También tiene pinta... De lentícula. No sé si son pegatinas, eh. Igual son pegatinas. Son todas iguales. O sea, me imagino que era... En cada... Cada paquetito. Combate de la sed. O... Johnson. Porque votemos a Johnson. Y... Ben al Caribe. Estos son los dados... Chicle estos. Que hemos visto antes. Hay seis. Si se abren. Dados grandes. Dados grandes. Mirad. A ver si tengo por aquí un dado normal. De los que uso yo para los juegos. Fijaros. Tenemos... Un Kiká. Dos Kikás. Uno blanco y uno azul. Y... Y... Másticas chicle. Por cuatro caras. Vale. Seguimos. Seguimos. Esto que es. Más stand disk. Esto ya no los abro. Aquí tenemos. Al gaitero. Quitamos. Esto. El tablero. Las instrucciones. Esto. Esta hoja de referencia. Hay cuatro. Pues las dos caras. Tokens. Solo hay una plancha de tokens. Solo está. Solo está esta plancha. si, solo hay una tiene pinta de herida, peligro esto, una papelera por 3, por 3, por 3 y todos los demás de uno, gafas y resistance, líder líder de la resistencia a ver, y aquí en esto conformo juego para de 1 a 3 no me acuerdo de cuánto he dicho que eran, de 1 a 3 o de de 1 a 6, para 1 a 3 las reglas y las reglas normales que sean de 1 a 6 buen buen librito de reglas buen librito, hay 32 bueno, estos son los backers por ahí andré yo a ver si me veo bueno, por ahí estaré no me veo ahora en realidad en D&D Games 29 páginas si no contamos los créditos pone lo que lo que trae lo que trae si, un tablero dados final of all cards cartas de localización cartas de herida los etas de enemigos character case files personal story deck ficheros de de personaje para la historia personal la baraja de historia personal vale pues todo esto trae y el tablero que no lo vais a ver si no quito esto y aunque wow acabo de meter un meneo y aunque es muy grande así que lo veréis por trozos a ver se ha caído todo absurdo aquí lo tenemos esta es la esquina superior derecha eso ya sería la parte central y esta es la esquina superior izquierda esta es la derecha la otra la izquierda que ya no sé es decir y por aquí pues tenemos más localizaciones vale a ver si lo vuelvo a rehacer sin romper mucha cosa vale ya lo tenemos bueno pues gente esto ha sido el unboxing compradito no no esto no ha sido el unboxing porque también me llegó esta caja aparte y aquí me pillé tres gafas más y unos dados extra vale para tener más seis dados extra ya ya hay nada más esto es lo que lo que me pillé la mesa ha hecho un cristo aquí tenemos Dayleaf Assault on Cable 54 están vivos asalto a la emisora 54 vamos a llamarle así o a la cadena 54 espero que os haya gustado el unboxing darle like suscribiros comentar por ahí abajo que os ha parecido y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego instagram has because has been yes bye may her bye be actually